Soy un maestro caqueteño y no reniego, vivo feliz con mi linda profesión Quiero que sepa todo y tija mi Colombia, soy un maestro caqueteño a mucho honor Que sepan todos que el maestro caqueteño, lo que le gusta lo hace de corazón El ser docente es un don que Dios me ha dado, y hoy lo ejerzo orgullosa y con amor Hoy el maestro lo tiene muy descuidado, y no se rinde, siempre lucha con valor Poniendo en alto la educación caqueteña, y defendiendo los derechos con honor Soy un maestro y de serlo no reniego, vivo orgulloso en mi bello caquetá Voy esparciendo los valores ya perdidos, con entusiasmo, comprensión y dignidad Para ejercer muchas de las profesiones, se necesita escribir y leer Y si no asisto a una de las escuelas, nunca podría yo alguna ejercer Soy un maestro caqueteño con valor, y lo que hacemos lo hacemos de corazón Y seguiremos luchando como somos, somos maestros caqueteños con honor